Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like, estamos en The Tower of Hell, creo que no hace falta que lo diga, todos lo vemos, ya notáis en mi voz esa cosa de decir a Crystal le pasa algo, ¿verdad? Pues sí, porque ya estoy estresada y no hemos ni empezado, pero bueno, vamos a ver si somos capaces de hacer algo con nuestra vida en el día de hoy, en esta torre del infierno y bueno, no sé, yo no pierdo las esperanzas, ya lo sabéis, yo soy una persona muy positiva, pero toda positividad tiene sus límites y yo lo intento y lo intento y no lo consigo, porque es que aunque vosotros no lo veáis, porque no se ve, ostras, de verdad en el mismo sitio, vosotros no veis que yo practico, porque practico fuera de cámaras, pero es que no gano ni una partida, o sea, esto parece que no avanzo nunca entonces, pues nada, aquí estamos, intentándolo de nuevo, porque algún día tiene que ser, ¿no? el que yo llegue al final, es que encima, os voy a contar una cosa, encima, mis suscriptores son tan amables, tan bonitos, tan de todo, ¿vale? que me mandan fotos todos juntos, pero todos juntos, en el final, ostras, arriba del todo, cuando han conseguido llegar y es como, pero de verdad, como si fuera tan fácil, una foto ahí como de casi 10 personas en la parte superior, bailando y disfrutando de la vida, habiéndose pasado la torre del infierno ¿me lo explicáis? o sea, ¿me decís cuál es el truco? porque yo no lo veo normal, lo siento de verdad, pero yo no veo normal esto yo no lo consigo de ninguna de las maneras, ni siquiera llegar casi al medio y aquí la gente, pues nada, se hace fotos arriba, disfrutando de la vida entonces, pues, no sé, me hace replantearme muchas cosas, como que o yo soy muy, muy, muy mala o que hay un truco que desconozco y la gente sí que lo sabe, no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero bueno, nosotros vamos a seguir intentándolo, pensaba que iba a morir en esta, ¿eh? pensaba que iba a morir, a ver, es que prefiero venir por aquí ¡no! bola del demonio, antes no me han matado y ahora sí ¿por qué? si no te estoy tocando, ni siquiera el ala esta el ala no, el alo, ¿cómo se llama? el alo, ¿verdad? sí, lo que es el resplandor exterior, vaya pero no hay manera, de verdad que esto es totalmente complicado, por no decir imposible ostras, ¿en serio? ya encima, si me choco de esta manera y tengo que bajar y dar la vuelta de nuevo pues explícame qué hago yo hoy es que de verdad, ya lo he dicho continuamente cada vez que juego a esto saca lo peor de mí, a lo mejor vosotros no lo notáis, ¿no? de decir, bueno, está tranquila, parece, sí que de verdad que a veces pues, yo qué sé, se le nota un poco estresada, pero poco más pero es que realmente, en mi interior, estoy gritando, estoy explotando ¿vale? o sea, yo creo que debería replantearme algún día el hacer este vídeo con cámara, ya sé que no sé, últimamente es como que como que no me apetece y más con el calor y todo en verano es como que no quiero poner la cámara me cuesta más, digamos no preocupéis que algún día volveré a ponerla ¿vale? esto no es el fin del mundo ni el fin de los 2.0 de Crystal pero es como que me cuesta pero algún día yo prometo grabar este juego con cámara para que realmente veáis mi cara, porque mi voz puede sonar lo más dulce del mundo como si fuera un bote de miel que en verdad no lo parece, ¿vale? pero bueno, por haceros una idea pero es que mi cara yo creo que lo dice todo básicamente, ¿pero quieres dejarme pasar de aquí, por favor? es que ni siquiera el primero o sea, los días que llego por lo menos al segundo, como mucho tercer nivel todavía estoy contenta y todo con mi misma me siento súper orgullosa pero es que no consigo ni siquiera pasar el primero bueno, el primero es este blanco que si no lo pasas es que tienes un problema pero, ¿pero veis? es que no ¿por qué? no quiero yo solo quiero echarme en una esquina y llorar hasta que se acabe el mundo básicamente eso es todo es que no quiero hacer nada más bueno, sí, quiero pasármelo pero como veo que es imposible ostras, ya ha llegado alguien al final ahora mismo pondrá un por dos o algo así y a mí me quedará menos tiempo para intentarlo vale, he conseguido llegar hasta aquí ahora por favor dime que puedo hacer así ¡uhuu! vale, lo he conseguido ¡bien! a ver, por favor necesito... ¡uy! casi me caigo necesito poder subir aunque sea esto y decir he pasado el primer nivel ¡wujú! ¡bien! fiesta es que os podéis creer que hago fiesta por pasar solo el primer nivel es súper triste mi vida ahora mismo en esto por lo menos a ver, ¿esto qué es? yo necesito pasar esto vale, vale entiendo, entiendo entiendo como es todo esto ¡ay! ¡ay! déjame déjame, por favor no quiero caerme vale, lo he conseguido ¡juá! vale, es que no sé ni dónde estoy ¿sabéis? vale, vale, vale venga esto no es complicado esto podemos hacerlo ¡ya! bueno, no te llegas a enganchar y te mato ay, la gente está arriba pero no pasa por la puerta nos está esperando qué buena gente son ¿verdad? ay, Dios mío ay, Dios mío que no llego estos saltos no me gustan mucho que digamos lo paso bastante mal ¡no! alguien ha pasado por la puerta desgraciada de la vida ¿por qué me has hecho esto a mí? ¿yo qué he hecho? ostras, estoy súper arriba estoy súper arriba estoy en el rival rojo a punto de pasar el siguiente por favor baja, bola baja necesito que bajes pero, ¿cómo se supone que tengo que subir yo a eso? ¿o tengo que saltar hasta aquí? no, no, no tengo que saltar ¿verdad? eh ¡ay, que sí! no te creo voy a morir ¡voy a morir! ¡no! ¿por qué he llegado hasta aquí? no he sido capaz ¡no! no puede ser el peor momento de mi vida ahora mismo es este estaba tan arriba o sea, no me había dado cuenta de todo lo que había avanzado y encima ya hay un por cuatro gente horrible que llega tan sencillamente arriba y le da por atravesar la puerta en lugar de esperarme ¿por qué? ¡ay! ¡no puede ser! ¡ay! perdonadme es que no me lo creo o sea, de repente yo iba caminando normal y de repente he visto que estaba tan arriba que me he emocionado y digo, pues no sé hoy es mi día pero se ve que no claramente, ¿no? se ha visto creo que no hace falta más explicaciones que esta vale, he llegado ¡ay, no! no sabía que había que saltar ahí que torpe, por favor he sido eso me pasa por no fijarme pero también es verdad que estaba todo muy camuflado es que los colores me han desbarajustado un poco todo vale, tenemos gravedad eso pues no sabría si decir si es bueno o malo ahora mismo yo imagino que sea bueno ¿verdad? vale, paso de tocar lo otro venga, venga, venga que con la gravedad es mucho más fácil todo y se puede más sencillo yo creo que la gravedad lo pone la gente la verdad es que no tengo mucha idea pero es la sensación que me da ¿no? porque he estado leyendo fuera del juego ostras, de verdad me he caído he estado leyendo fuera del juego y ponía que como que la gente podía activar de alguna manera los que tenían el vivo los que compraban algo en la tienda podían activar de alguna manera gravedad y según qué cosas entonces yo no sé si esto es que lo pone la gente realmente o con la tienda a lo mejor se puede comprar algo no lo sé no lo sé la verdad es que no tengo mucha idea ay la pobre no me quiero reír porque sé que luego me va a pasar a mí pero es que el primer salto ya le ha salido fail pobrecilla ay Dios mío vale aquí paso del otro lado venga tenemos que poder por favor es que sé que la gente va a llegar enseguida al final del todo es que los veo súper avanzados y a mí me están entrando todos los males en el cuerpo ¿sabéis? ¿no? ¡no! otra vez en el mismo ¿veis? es que yo no cuando se me cruza un salto es que es imposible no puedo hacerlo ojo y esto es que la gente lo está pasando tiene que ser súper fácil ostras esta acaba de caer casi desde arriba del todo ay Dios mío ya hay una que ha llegado a lo blanco en solo dos minutos pero ¿cómo lo ha hecho? esa es una pro yo quiero ser como ella de verdad es que no no me lo puedo creer yo lo siento mucho pero no me puedo creer es que de verdad quizás me repita pero se me acaban las palabras en este juego es como que realmente siento a ver vamos a ver ese salto no lo voy a hacer porque me sale mal así que voy a venir por aquí esto que es exactamente vale tiqui 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 ay 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 que me pilla no que me pilla que me he puesto nerviosa vale por lo menos he llegado hasta aquí ay vale vale perfecto no me he caído del todo y la gente arriba por lo menos esa chica espera pero yo creo que va a llegar la rubia igual que antes y va a darle y entonces no vamos a llegar pero es que la gente lo hace tan fácil a la vista ¿sabéis? o sea me da mucha rabia porque es lo que digo o son demasiado pros y llevan jugando esto toda la vida y claro yo solo llevo jugando pues alguna que otra semanilla habré jugado habré entrado a este juego como mucho cinco veces ¿sabéis? entonces claro o ellos son muy muy buenos y tienen mucha práctica o yo soy muy muy mala a ver es que no sé realmente este salto no me sale bien vale ya está llego a este no quería ver si llegaba vale ya está ya en cuanto la rubia llega y traspasa la morena creo que también lo hace si no ella espera y todo pero ¿por qué? si este mapa parece que es súper sencillo y no consigo llegar a la zona que alguien me lo explique es que yo en este juego necesito muchas explicaciones de verdad seré muy pesada seréis muy o sea seré muy mala seré todo lo que queráis vosotros y tendréis razón pero es que necesito explicaciones o sea ¿por qué la gente llega de manera tan fácil y a mí se me complica tanto? yo no lo veo normal ay dios mío creo que debería de poner un aviso al inicio de los vídeos en los que juegue esta modalidad y poner en plan de no sé estar atentos o tenerlo el sonido bajo por si acaso porque os puede llegar de repente pues que Cristón se caiga y que grite mucho y que le dé un parraque y le dé algo madre mía de verdad no puede ser es que no me lo quiero creer ay dios mío lo siento de verdad yo no soy así lo prometo yo soy una persona de mucha calma de mucha paz de mucho positivismo y de mucha tranquilidad y de sin gritos a mí no me gustan los gritos yo soy una persona muy calmada en serio totalmente así de relax todo el día a mí me encanta eso pero puedo yo lo siento pero es que en juego no puedo ay dios mío quiero llorar puedo llorar ¿me dejáis llorar? por favor decídmelo por los comentarios me dejáis llorar en el siguiente es que os juro o sea no voy a llorar aunque de la frustración a veces como que dan ganas pero es que os juro que yo ahora mismo tengo lágrimas en los ojos entre la rabia la frustración y todo ahora mismo se me empañan los ojos de lágrimas pero ya os digo no de llorar de ay que tristeza no no de dios mío me va a dar algo de contenerme uy casi ese salto me ha salido fail por poquito pero bueno estamos avanzando venga tú puedes cristal ni mire para otro lado tú concéntrate da igual donde esté el resto de la gente vale ya acabo de mirar para otro lado ay no esto se me da muy mal uy casi ay 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 no es que he visto la pared y ya me he puesto nerviosa la gente de aquí parece que no pasa es muy complicado esa parte del mapa me he topado con ella alguna que otra vez jugando y es bastante complicada es que no te puedes agachar yo a mi me gustaría ir agachada todo el rato por lo menos en esa cosa giratoria a ver hasta aquí era todo fácil eh hasta llegar ahí la verdad es que estos saltitos ya sabéis que a mi vale sabéis que acaba de pasar que a mi dedo ay perdóname es que ya no sé ni lo que digo pero es que a mi dedo anular no sé si sabéis cuál es el anular es que el que está entre el dedo pequeño y el del centro vale entre el meñique y el corazón el dedo anular eh si verdad porque el otro es el pulgar y el otro cuál es el el que señala siempre oh dios mío ahora no me acuerdo cómo se llama este dedo el indicador el índice el índice vale el indicador no el índice dejadme yo y los dedos de las manos eh pues eso que mi dedo anular eh le ha dado por temblar y pulsar la tecla solo entonces me he ido hacia un lado y me he caído ¿sabéis? pero bueno que realmente esta parte inicial es bastante facilita o sea no me da muchos problemas aunque sí que al principio ostras de verdad eh cristal ayurek pues sí ayurek vale sé que no se dice así pero pero no te puedo responder lo siento me tengo que concentrar tengo que olvidarme de todo el mundo ahora mismo hasta de mí misma me tengo que olvidar y simplemente conectarme con el mapa con el paisaje con todo lo que tengo que hacer que casi me caigo dios mío de verdad no puede ser a ver mientras yo no veo un por dos ahí arriba y me estrese aquí no pasa nada pero es que nadie pasa y cuando nadie a ver es que hay dos serios problemas ¿vale? el primero es cuando veo que todo el mundo pasa y todo el mundo está llegando arriba y toda la historia ¿esta persona por qué me espera? ¿para complicarme la vida y que yo falle en un salto? ¿cómo va la cosa? a mí no me hace gracia la verdad que yo lo paso muy mal a ver esperad un momento ¿cómo? ¿cómo? ¿se trampas a esto? ¿cómo tengo que llegar al otro lado? o sea ¿a qué lado tengo que llegar yo? vale, vale, vale no, no no he visto esto que estaba llegando es que no sabía dónde estaba el otro lado no puede ser de verdad qué barbaridad pues eso la cuestión un problema es cuando veo que todo el mundo pasa súper rápido y llega arriba y es como ¿de verdad? ¿soy tan inútil? y el otro problema es cuando nadie pasa y es vale si eso es tan inútil cuando todo el mundo pasa ahora que nadie pasa yo mucho menos entonces ya me desmotivo ya no sé qué hacer con nada ¿me entendéis verdad? ¿sabéis lo que quiero decir? yo sé que mucha gente lo sufre aunque mucha gente me pasa fotos de verdad demasiada gente a ver por favor quiero bajar un poquito demasiada gente me pasa fotos llegando prácticamente arriba del todo y es como que Dios me alegro de vosotros soy vuestro fan número uno de verdad que sí pero ¿cómo lo hacéis? es que no sé yo quiero llegar algún día y me gustaría que fuera en vídeo me haría mucha ilusión poder lograrlo en vídeo y que todos vosotros os sintieseis muy orgullosa de mí yo quiero no, 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 no me cachis en todo oye ¿y esta persona cómo ha pasado así tal cual sin morir? ¿qué cosas más raras vemos aquí, no? yo creo igualmente porque algunos dirán hacker, hacker yo creo simplemente que lo más probable si fuese hacker ya hubiese subido arriba del todo así que probablemente sea pues ya sabéis que Roblox a veces muestra cosas que no son y esa chica a lo mejor ha ido por otro lado o justo cuando no pasaba y yo veía que si pasaba la línea esa que te mata y ese tipo de cosas ¿no? no sé ya me entendéis la visibilidad esta de Roblox la conexión para ver todo el mundo lo mismo es que ahora no me sale la palabra es el problema pero vamos que a veces falla y por eso vemos cosas que no vemos realmente o sea, sí que las vemos pero no están ahí son fruto de nuestra imaginación casi me caigo a ver, esto esto imagino que lo puedo saltar vale ¿por dónde voy? ¿por dónde voy? ¿por dónde voy? vale, vale, vale no, no ay, te juro que pensaba que iba a pasar por qué mundo cruel ya me lo ha jugado dos veces oye, en el día de hoy ya este juego me lo ha jugado dos veces no puede ser de verdad qué pena más grande es que yo creo que paso eso y ya soy invencible en verdad no, seguramente caeré a la siguiente en el siguiente salto estaré tan eufórica que en el siguiente salto pues ya diré venga, hasta luego mundo cruel aquí nos vimos pero yo qué sé yo qué sé tenía la ilusión de pasarme aunque sea eso he estado a puntito la verdad es que creo que lo he hecho bastante bien ahora casi me caigo yo creo que he llegado bastante arriba para lo que es este mapa no sé qué pensáis vosotros a ver, todavía soy capaz de pasarlo no lo sé uy, hay alguien que está llegando bastante arriba qué bien, qué bien ay Dios mío no pues nada yo creo que hasta aquí hemos llegado hoy de verdad que a mí me hubiese gustado conseguir llegar arriba del todo será otro día será otro día por favor dadme consejo decidme cómo lo pasáis vosotros necesito saber cuál es vuestro secreto decídmelo o ya sabéis lo que pasa o me lo decís os pincho así que nada en un minuto yo no creo ni que llegue hasta donde había llegado así que por aquí lo dejamos y ya sabes que si te ha gustado el vídeo likeame y déjame un comentario adiós chau 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 Gracias por ver el video.